¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres no pueden hacer bien más de una cosa a la vez? Las y los ex son realmente una piedra en el zapato. ¿Por qué los hombres se llevan mejor con las suegras que nosotras con ellas? ¿Por qué las mujeres siempre van al baño acompañadas? Soy Olga Consuegra y te invito a leer cómo entender a los hombres, cómo entender a las mujeres. Te espero en la última página del libro. Gracias por ver el video.